Petro ataca la Constitución Política de Colombia Este sábado, el presidente Petro participó en la Feria del Libro de Venezuela, en la que Colombia participa como país invitado de honor. Gustavo Petro presentó su nuevo libro, Una vida, muchas vidas. Habló de su libro con temas como el exterminio de la UPE y otros temas polémicos como la Constitución Política de Colombia. La Constitución colombiana es ficción, aún vigente es ficción, es como un libro de García Márquez. Son palabras escritas, no se aplican en Colombia, dijo el mandatario. No fue la única polémica que levantaron las declaraciones de Petro, pues en su discurso da entender que sufre de una enfermedad mental. Uno de cada cinco colombianos padecemos problemas mentales, son los estudios científicos, manifestó. En medio de su visita al vecino país, se reúne hasta ahora con Nicolás Mauro en el Palacio de Miraflores.